Se suma a la mesa Poppy Di Nobili, también conocida como Emilia, ¿no? Claro. Emilia, conocida como Poppy. Claro. Pero cuéntate, Emilia nos va a hablar acerca de... Emi. Sí, de Emi. Y si te digo que puede llegar a ser un robot, que me puede llegar a reemplazar, si por ejemplo... No, a vos jamás. No, no, no. ¿Acaso un robot podría llevar a un niño en su vientre, como Poppy? No. No, no, claro que no. Claro que no. Uy, ¿no lo tenía que decir? Ahora se enteró de la revista pronto. Ya lo dijimos. Ah, ya lo dijimos, ¿no? Sí, sí, ya me hicieron nota. Y entonces, Emi, ¿qué onda? Bueno, suponete que yo trabajar en el área de recursos humanos y te digo que viene un robot que se llama Emi y me viene a reemplazar. Me asustaría más que venga un robot que se llame Diego y me venga a reemplazar. Bueno, no, hablando en serio y con responsabilidad como comunicador, sobre todo en estos tiempos que se está hablando tanto del futuro del trabajo. Y Thais, seguramente después podamos analizar más en profundidad esto, porque fue uno de los temas que se trató en el G20, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial y la tecnología pueden llegar a reconvertir los puestos de trabajo. Bueno, creo que este caso de este emprendimiento argentino nos va a traer un poco de luz sobre esto como para ver de qué se trata. Específicamente es un asistente virtual de recursos humanos. Se llama Emi y nosotros hablamos con su fundador. ¿Qué es o quién es Emi? Emi es un asistente virtual que usa inteligencia artificial para automatizar partes del proceso de selección de empresas que contratan mucho volumen de candidatos. Lo que nosotros creemos es que la conversación reemplaza el currículum. Cualquier empresa, su ideal sería hablar con el 100% de los candidatos que se postulan. Pero se postulan 3.000, 5.000 candidatos por búsquedas. Por eso recurrían al currículum y quizá no podían leer todos. Con Emi las empresas pueden hablar con cada uno de los candidatos uno a uno y profundizar más allá de un currículum. Lo que hace Emi es primero te cuenta sobre la posición que te postulaste. Te dice, mira, consiste en esto y te responde preguntas. Si usted hace alguna pregunta, todos los candidatos tienen interacción, oportunidad de interactuar con Emi y le pueden hacer preguntas a Emi. Y si el candidato realmente está interesado en la posición, ahí Emi te empieza a hacer preguntas para conocer un poco por qué te interesa la posición, tu experiencia, tu educación, etc. Esto sería una etapa de preselección. ¿Vos crees que en algún momento puede llegar Emi a reemplazar a la entrevista de selección? Yo creo que lo importante de la tecnología, y en este caso en particular, es que es un complemento del humano. Nosotros buscamos hacer los equipos de recursos humanos más eficientes, más productivos y más creativos. Entonces queremos que el reemplazo no es nuestro fin, sino aportarle más valor en otras etapas. Esto está funcionando en varias empresas. Y bueno, lo último que decía Mateo, esto de enriquecer un poco el trabajo de lo que ya se está haciendo. Porque en realidad no es que está reemplazando al equipo de recursos humanos entrevistando, sino que lo que hace es hacer un desglose de los miles de CVs que llegan antes de tiempo. Una preselección. Sí, una preselección, pero que es como una entrevista amigable al candidato y que le va preguntando de acuerdo a ciertos parámetros, los famosos algoritmos con los que trabaja la inteligencia artificial, para después hacer una preselección y esos después ser entrevistados por las personas reales.